Muy bien, cadenas de resultados, se trata de una metodología que nos ayuda a vincular las acciones con los resultados. Se puede utilizar, Enrique, nos escuchas bien. Sí, ok. Bueno, cadenas de resultados, si estamos, si están haciendo trabajo ambiental en el terreno, es una forma de pensar si nuestras inversiones están cumpliendo con nuestros resultados deseados. Y en la investigación es brevemente diferente, pero es una forma de vincular las acciones que están haciendo en la investigación con los diferentes resultados sociales que deciden obtener. Muchas veces decimos, bueno, si hago esta investigación, doy estos datos o lo que sea, los decisores van a tomar la información y la van a utilizar y el mundo va a ser un lugar mejor. Y muchas veces no sucede así. ¿Por qué? Porque hacemos presunciones, si escribo esto, escribo un artículo, entonces el resultado va a ser un sistema sostenible o lo que sea, y asumo eso. Entonces, la cadena de resultados nos ayuda a ser más específicos sobre exactamente cómo vamos a lograr nuestros resultados deseados. Para poder comprender de qué estamos hablando, necesitamos trabajar con vocabulario fundamental. Aquí a la izquierda tenemos el resultado final y a veces lo llamamos el objetivo fundamental de la reunión. También tenemos resultados intermedios, y es lo que tiene que suceder para que sucedan otras cosas. No son el resultado final que necesitamos. El resultado final a veces está por fuera del alcance de un proyecto científico. A veces nos lleva a 10 o 15 años llegar a ese objetivo, el objetivo fundamental. Pero lo que estamos diciendo es que si llegamos a este resultado intermedio, entonces estamos bien encaminados. Las acciones y estrategias son las acciones individuales que vamos a tomar. Por ejemplo, talleres, recabar datos, entrevistar a pescadores, etc. Vamos a hacer diferentes cosas. Por eso quería verificar toda esta tecnología con ustedes. El objetivo y el objetivo específicos es la razón por la cual estamos haciendo todo esto. Puede ser social, ambiental. Y luego tenemos los resultados intermedios, que es lo que sucede en el medio del proceso para poder llegar al resultado final. Tenemos que hacer diferentes cosas para llegar al resultado final. Y luego las acciones y las estrategias es todo lo que hacemos para poder ponerla para la pantalla. Aquí tenemos un ejemplo. Y veo que hay parte de la pantalla que no se ve. Fíjense, la parte de arriba. Y si se ve la cadena de resultados cuando ya la crearon. Y esta es una muy sencilla. Es un caso muy simplificado. Pero quería que lo viéramos para mostrarles qué es lo que tenemos. Tenemos la acción o estrategia. En este caso, la extracción maderera ecosartificada. Como la cadena de resultados se lee de izquierda a derecha. Si sucede algo, sucede otra cosa. Si sucede esto, va a suceder lo otro. Y si lo otro sucede, va a suceder otra cosa. Etcétera. Y si pasa esta, va a pasar la otra. Y así llegamos al punto final. Entonces, es así como se lee una cadena de resultados. Si esto, lo otro. Si esto, lo otro. Etcétera. Recuerden esto. Cuando están haciendo la cadena de resultados, el si pasa esto, pasa lo otro. Eso es lo que me encanta sobre la cadena de resultados. Y luego, lo que me encanta sobre la cadena de resultados es que podemos probar las asunciones. Si hacemos, si pasa esto, va a pasar lo otro. Eso es algo que estamos asumiendo y eso se puede probar. Entonces, se puede monitorear un plan de evaluación. Y eso es fácil de escribir cuando tenemos una cadena de resultados. Para poder hacer el seguimiento del programa, para saber si los resultados son los deseados. Es mucho más fácil si tenemos una cadena de resultados. En este ejemplo, tenemos extracción maderera ecocertificada. Si lo hacemos, entonces los taladores van a implementar prácticas de extracción maderera ecocertificada. Y si lo hacen, entonces van a poder obtener más dinero para, por sus productos certificados. Y luego, todo sigue así. Si obtienen más dinero para los proyectos certificados, entonces se va a reconocer el valor económico de los bosques. Si este es el caso, entonces la tala no sostenible va a disminuir. Y si este es el caso nuevamente, el bosque se va a conservar. Muy bien. Así se lee entonces la cadena de resultados. Cuando se crea una cadena de resultados, se hace de atrás para adelante. O sea, si queremos que se conserve el bosque, si queremos que se conserve el bosque, entonces, ¿qué necesitamos que suceda? Esto es lo que necesitan crear para su proyecto. Comienzan desde el resultado final, ¿no? Conservación del bosque. Ok. Para que eso suceda, necesitamos que disminuya la tala no sostenible. ¿Y qué necesitamos para que eso suceda? Vamos hacia atrás. Necesitamos un mayor reconocimiento del valor económico de los bosques. ¿Y qué necesitamos para que suceda eso? Ese mayor reconocimiento, necesitamos que los taladores tengan más dinero para estar certificados. ¿Y para que eso suceda, qué necesitamos? Necesitamos que los taladores implementen prácticas de extracción madera eco-certificada. ¿Qué necesitamos para que ellos implementen estas extracciones? Necesitamos encontrar un proceso por el que podamos certificar esta extracción maderera. Entonces, cuando lo leen en la propuesta, se lee de izquierda a derecha. Pero cuando son autores, se hace de derecha a izquierda. ¿Eso quedó claro? Muy bien. Aquí tenemos entonces algunas diapositivas. Invitamos a Matt Muir, de U.S. Fish and Wildlife Service. Se trabajó para ellos en este momento. Matt es un experto en cadenas de resultados. Cuando hicimos una capacitación, una capacitación de un taller para escribir propuestas para el programa de pequeños subsidios del IAE en 2018, les pedimos que hicieran una presentación sobre cadenas de resultados. Me gustaría reconocer que muchas de estas diapositivas son de su trabajo. Matt ya hizo un excelente trabajo al preparar todo. Matt nos va a contar algunos ejemplos de cómo se utilizan las cadenas de resultados en la investigación. Y para que puedan empezar a ver cómo pueden ser útiles, es un proyecto. Y aquí ven algunos de los resultados. Aquí tenemos las declaraciones que son causales. Si sucede este, va a pasar esto otro. Porque hay una causa y una causa y un efecto en la cadena de resultados. Tenemos la estrategia o acción, tenemos el resultado intermedio o varios resultados intermedios que nos llevan a un resultado que nuevamente tiene en cuenta los factores impulsores. Y si estos factores se abordan, entonces vamos a tener, vamos a ver una modificación, un impacto en el objetivo fundamental. Por ejemplo, la sostenibilidad de las cuencas. Entonces, este es el mapa de cómo pensamos que vamos a tener un impacto social. Y es posible que no sea correcto definitivamente, pero para eso hacemos la investigación y tenemos hipótesis. Entonces, hacemos el mapeo y con esta investigación pensamos que vamos a tener este impacto social por esta teoría lógica. y lo vamos probando a lo largo del proyecto. Y si no está teniendo ese impacto, perfecto. No es un fallo, no es un fracaso eso, porque estamos aprendiendo. Lo tenemos que ajustar y tenemos que publicar eso también para contarle a todo el mundo. Creíamos que esto funcionaba, pero descubrimos que no. Entonces, colectivamente, como comunidad, vamos aprendiendo en lugar de seguir invirtiendo recursos en un tipo de investigación o proceso que no está teniendo un resultado deseado. Y también nos centramos en el logro de los resultados y no en la ejecución de las actividades. Y entonces, con frecuencia, en los informes anuales hicimos cinco talleres para un total de 300 personas. Increíble, ¿no? Pero eso no es un resultado. Eso es una actividad. El resultado sería que tuvimos cinco talleres y gracias a esos talleres hubo un cambio en la forma en que los pescadores están pensando en la estacionalidad de sus cosechas. Ese es un resultado de los talleres. Entonces, piensen en los resultados, no las actividades. Y los supuestos, las hipótesis, se pueden poner a prueba con facilidad. Si decimos, si esto pasa, va a pasar esto. Bueno, entonces lo medimos, lo cuantificamos y vemos si pasó y si no, tenemos esa retroalimentación. Y de eso se trata la coproducción en transdisciplinariedad. Trabajar con el usuario final para asegurarnos de que estamos trabajando con la sociedad en general para tener un impacto. Y si estamos haciendo algo que no es útil, que no logra los resultados que deseamos, también eso es bueno, porque ahora ya sabemos que tenemos que cambiar el enfoque, podemos hasta llegar a cambiar el objetivo en general con ese conocimiento. Entonces, en el ciclo de financiación podemos también, eso es mejor que seguir trabajando, seguir consiguiendo financiación para no tener ningún resultado al final. Eso es justamente lo que queremos evitar. Y entonces, creo que eso ya lo había explicado, lo de esa diapositiva, pero es algo muy importante de la cadena de resultados, no solo tener un mapa mental del impacto que va a tener el proyecto, sino también de poner a prueba los supuestos. Y bueno, ¿quién usa las cadenas de resultados? Y la respuesta es muchísimas organizaciones están exigiendo cadenas de resultados en sus propuestas. Si están en este proceso con el IAI, sería de esperarse que esto va a ser útil para ustedes en su futuro, con distintas propuestas que vayan haciendo en el futuro. Como ven, hay muchas organizaciones gubernamentales, ONGs, algunas nacionales, otras internacionales. Hay muchas que, si no se presenta una cadena de resultados, directamente no financian un proyecto. Y aquí estoy, se describe en la Alianza de Medidas de Conservación Estándares Abiertos, se trabajó en la diversidad global y yo llegué a decir, vamos a agilizar un poco y simplificar un poco la planificación del proceso, no solo buscando alcanzar objetivos de biodiversidad, sino saber cómo vamos a alcanzarlos. Negros, me equivoco que esto es ahora el curso, de resultados. Ya entré tarde, así que. ¿Me oyen bien ahora? Sí. Sí, estamos bien. Genial. Entonces, se usa la cadena de resultados para seleccionar estrategias, para planificar las acciones, para desarrollar el plan de monitoreo. Y aquí tenemos un ejemplo. Cristina Lash es una investigadora, una colega de México y usa las cadenas de resultados en sus proyectos para identificar lagunas y necesidades de la investigación. Quiere centrar su investigación en áreas en las que hay gran incertidumbre o en las que la falta de información impide que las personas tomen buenas decisiones y prioriza las acciones que van a tener un mayor impacto para la gestión de recursos naturales. Otro ejemplo que voy a desarrollar es Caroline Stem de Estados Unidos, que es quien me enseñó a mí a hacer cadenas de resultados. Trabaja en Foundation of Success y usa, muestra cómo los resultados de investigación van a tener un vínculo más efectivo con ese resultado deseado a nivel social o ecológico. Tenemos el servicio de pesca y vida silvestre de Estados Unidos y distintos proyectos. Vamos a empezar desde los más sencillos hasta algunos más complejos y vamos también a ver algunos ejemplos del programa de pequeños subsidios del IAI para que vean la complejidad que puede llegar a tener estas cosas. Y entonces comenzamos con la propuesta, la declaración de la necesidad de la investigación, la investigación, la implementación de esa investigación y después pensamos en el resultado y la aplicación de esa investigación y finalmente el resultado que estamos buscando a nivel ecológico. Entonces, cuando usamos esta investigación, en general empezamos con la propuesta y llegamos hasta ese objetivo fundamental. con el servicio de pesca y vida silvestre, vamos viéndolo de izquierda a derecha el esquema. La primera actividad, la estrategia es identificar el estado y el monitoreo de la investigación. Tenemos que investigar las necesidades de investigación y desarrollar un plan. Y el primer objetivo intermediario es esa información que buscamos identificar y hacer un plan para recolectar esos datos. Entonces, tenemos la acción que es identificar las necesidades de información y hacer un plan de investigación y desarrollar cómo lo vamos a monitorear también. Entonces, tenemos que tener un plan para recopilar esos datos. Cuando desarrollamos ese plan, si tenemos ese plan desarrollado, entonces vamos a tener buenos datos que van a ser útiles para la recomendación a la gestión. Ese es el supuesto, que si tenemos un buen plan, vamos a tener los datos que necesitamos. Y entonces, la estrategia es desarrollar esa recopilación de datos, analizarlos y hacer recomendaciones. Entonces, si tenemos buenos datos, analizamos los datos y vamos a obtener que van a servir de información de insumo para las decisiones de la gestión. Si las decisiones de la gestión se usan y también las podemos comunicar a otros, vamos a cumplir nuestras metas que están en general, lo que tenemos es una mejora de las acciones, reducción de las amenazas para las especies y el hábitat. Esta es la misma cadena de resultados que está en español. Voy a pausar un poquito para que la puedan leer. Es la misma información que estaba en la otra, ahora está en español. Aquí tenemos un ejemplo un poco más complejo, más cercano a la realidad, porque parece claro, sencillo cuando lo pensamos en nuestra cabeza, pero cuando nos ponemos a escribirlo se vuelve más complejo. Acá tenemos una investigación aplicada, conservación, tenemos la identificación de la investigación y tenemos el primer resultado que tenemos que identificar protocolos e información clave. ¿Quién va a usar esa información? ¿Cuáles son los mínimos datos que necesitamos para hacer estos nuevos protocolos? Si tenemos los nuevos protocolos, entonces los datos que recopilemos van a ser mejores para responder a las preguntas de la gestión o quienes gestionen los sistemas de salud o distintos actores de la sociedad. Si el equipo de investigación está recopilando la información adecuada, hay este nudo acá que pregunta si los datos son suficientes para responder a las preguntas que tiene la gestión. Si avanzamos y si no volvemos, esta cadena de resultados puede tener bifurcaciones en las que nos preguntamos si estamos obteniendo el resultado que queremos o no. Y entonces hay una retroalimentación y volvemos hacia atrás, lo probamos, no resultó. Eso es información importante, no es un fracaso. Pero si sí era la información correcta, pasamos. Entonces, está bueno incluir esos monitoreos automáticos en sus proyectos. Van a hacer encuestas, van a recopilar datos para responder esa pregunta. Entonces, si pasan esta etapa, si tenemos los datos suficientes, entonces vamos a desarrollar las recomendaciones para acciones de conservación. Si tenemos recomendaciones, entonces vamos a hacerle llegar la información correcta a las personas indicadas oportunamente. Y si tienen esa información, la van a usar para tomar mejores decisiones. Y esto incluye también un cuadro aquí que es si los receptores están dispuestos a recibir y utilizar esos datos y recomendaciones. Si estamos en contacto desde el principio y participaron, como ya se apropiaron del proceso, es más probable que tengan esta disposición. Y luego tenemos los resultados que queremos a nivel social o ambiental. Eso es lo que está a la derecha. Y a continuación es posible que quieran convertir ese esquema, esa cadena en texto porque muchas veces a las personas se les hace difícil ver esa cadena y saber de qué se está hablando. Entonces, una vez que tienen la cadena, lo pueden escribir como un párrafo para ayudar a quien está revisando la propuesta a entender exactamente qué es lo que quieren decir para que tenga éxito el proyecto, etcétera, etcétera, y escribirlo en una narrativa en texto. y pueden ver como algo como estas acciones de conservación tendrían estos efectos, reducir las amenazas directas, finalmente la cadena muestra que si los casos datos recolectados no son suficientes, etcétera, en texto bien claro para que quien lo está revisando pueda entender claramente a qué se refieren las palabras que están en cada uno de los cuadritos del esquema. ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? ¿Alguna confusión? Ok. Another example, we're going back to example A. ¿Alguna consulta? Perdón. Ana Torlachi, no tengo puesto el video, recién lo apodé porque tengo muy mal internet, no sé si se escucha. Sí, sí, está bien. No, se ve que no se escucha. Sí, sí, te escuchamos, adelante, con la pregunta. Te escuchamos. Ah, ahí está, perfecto. No, la consulta es, siempre que hacemos la cadena de resultados, ¿tenemos que pasar la texto? ¿Esto es obligatorio? ¿O cómo sería el proceso? O sea, siempre hay que hacer las dos partes? Bueno, depende del financiador y qué esté buscando. Yo creo que hay que hacerla de las dos formas porque es una forma de comunicar con mayor claridad, pero depende totalmente de ustedes. Yo le preguntaría a Ana y a su equipo qué es lo que quieren ellos y hacerlo de esa forma. Muchas gracias. Amanda, la follow up on that, we are right now finalizing. También ahora, Amanda, estamos haciendo ahora los lineamientos para la propuesta y lo vamos a enviar en los próximos dos días a todos. Así que van a tener más información también de cómo hacerlo. Sí, excelente. Muy bien, entonces, estén atentos para recibir esa información. Yo siempre recomiendo hacerlo de la cadena de resultados porque creo que impresiona a los financiadores aunque no lo pidan, o sea, luce muy impresionante. Y en la narrativa, si hay lugar y en la justificación, también está bueno escribirlo en texto normal para que el revisor se dé cuenta exactamente qué es lo que está diciendo y que pueda volver a la imagen. Pero sí, creo que tienen que adaptarlo según la asociación a la que se están presentando. o sea, ¿quién va a dar el dinero? ¿Se entiende? Enrique, ¿tienes una pregunta? Enrique tiene una pregunta. ¿Tienes una pregunta? Sí. Estamos aquí los dos. Sí, tenemos una pregunta. Leticia Gómez de México. ¿Hay algún software para que se pueda construir la cadena de resultados donde se vean los parámetros de los cuadros, los rectángulos y la guía? Bueno, sí. Bueno, sí, no empecé, no hablé sobre los detalles de los triangulitos y eso, porque para mí es como mucha información. Es muy difícil tener todo organizado. para las normas abiertas para la práctica de conservación tiene una guía. Open starters for the practice of conservation. Voy a ver si encuentro ese material. A ver. Eso es lo que tuvimos en cuenta, el tema de los resultados, etcétera. No sé si, yo no utilizo ese nivel de detalle porque me parece que es como trabajo adicional y no es tan pertinente para el tipo de trabajo que estamos haciendo nosotros al escribir una propuesta. No quiero, no les estoy diciendo que no pongan los triangulitos que no sean específicos y los ayudo a organizarse, maravilloso. Si les ayuda a seguir a construir sus pensamientos, precioso. Pero no es necesario para este tipo de propuesta. O sea, tener este nivel de detalle para mí es excesivo. Fíjense, aquí están los triángulos, los recuadros. no lo mencioné intencionalmente porque me pareció demasiado detalle. Desde Uruguay, la pregunta que tengo tiene que ver un poco con lo que comentabas de los resultados, ¿no? Y no ver sus actividades. Lo cual supongo que tiene mucho que ver en cómo estén planteados los objetivos específicos, ¿no? porque en el ejemplo que tú dabas es claramente era una actividad, ¿no? Un taller. Puede tener como finalidad también la creación de espacios de intercambio y de alguna forma buscar cómo plantear eso como resultado para que se entienda que en un contexto donde de repente no hay encuentros entre una comunidad, el hecho de elaborar el encuentro, ¿no? Cómo manifestarlo para que quede claro que es un resultado en esta cadena. No sé si me explico la duda. Sé que a veces son difíciles pero en muchas intervenciones sociales pasa eso, ¿no? Que parte de los primeros resultados es generar determinados ámbitos o que personas participen en determinados ámbitos cuando no encuentran canales para la participación y hacer valer su voz y no tanto si esa voz después a veces es incorporado, ¿no? Sería como otro nivel de complejidad que no siempre se plantea como propuesta. No sé si me logro explicar la duda, ¿no? O sea, si estaría bien igual eso según cómo se planteara o realmente debería ser algo como mucho más concreto lo cual a veces no es parte del objetivo, ¿no? Es una excelente pregunta, Sole, y esto pasa todo el tiempo. Lo importante es esto. Hacer el taller no alcanza. Eso no alcanzaría porque eso es una acción no un resultado. Por ejemplo, podemos hacer el taller y luego porque hicimos el taller tenemos más en común y tenemos un entendimiento compartido del tema tenemos pasos a seguir y a veces es difícil medir todo esto porque es intangible. Por ejemplo, construimos confianza y cómo se mide eso. A veces podemos tener entrevistas luego de los talleres que nos ayudan a entender todo esto y a veces simplemente no sabemos y está bien porque en la investigación tenemos que tener presunciones. pero la idea es no informar, por ejemplo, a nos fue muy bien, fue muy exitoso, hicimos cinco talleres. No, eso no es un resultado. La idea es tuvimos un proyecto excelente, muy exitoso porque estos cinco talleres llevaron a la creación de confianza de una comunidad, identificar nuevos pasos, ayudar a que la comunidad comprenda mejor los problemas y las soluciones. Eso sí son resultados, no el taller en sí mismo. Porque podemos hacer un taller y todo el mundo está, yo qué sé, mirando los celulares, mirando el correo electrónico y nadie presta atención y ustedes van a decir, ah, hicimos un taller, se resolvió el problema y no se resolvió. O quizás el taller no se hizo en el momento correcto del año, no estaban las personas necesarias, quizás faltaban algunos grupos indígenas, actores, integrantes de la sociedad que tenían que estar ahí y no estaban. Y ustedes dicen, ah, bueno, hicimos el taller, pero lo vamos a tener que hacer de vuelta en otro lugar, en otro contexto, con personas diferentes para poder llegar a nuestro objetivo. Entonces, tienen que pensar el porqué del taller y no el cómo o el qué. El cómo y el qué es el taller y cómo lo van a hacer. Perdón, el porqué es la razón por la que quieren hacer el taller. y ese porqué es el resultado. Muchas gracias. De nada. ¿Alguien más? Hola, ¿qué tal? Gabriela desde Argentina. No, me preguntaba recién Amanda si cuando mencionabas también el porqué, que es la razón para hacer el taller, el para qué también es importante, que sería como el propósito, el para qué hacer el taller. También respondería a lo que son los objetivos o el resultado. Sí, exactamente, Gabriela. A veces es intangible, o sea, es difícil informarlo. Pero sobre todo cuando trabajamos con la ciencia social, me encanta trabajar con las ciencias sociales. Yo soy de las ciencias duras, soy ciencias naturales, soy bióloga, pero siempre tengo cientistas sociales porque saben medir todo esto. Yo no sé cómo hacerlo porque yo puedo decir, ay, salió muy lindo, energía preciosa, pero eso no es científico, no lo pueden escribir en un artículo ni en los resultados. Un cientista social sabe hacerlo bien. Gracias. Yo soy socióloga, entonces vengo de ese palo. Gracias. Excelente, necesitamos a Gabriela en todos nuestros proyectos. Nos seguimos adelante, pero cuando necesiten hacer preguntas, me interrumpen, por favor. Bueno, hablamos de por qué una cadena de resultados, también, pero ahora estamos pasando al cómo, cómo se crea una cadena de resultados. Como dije antes, se lee de izquierda a derecha, pero se crea de derecha a izquierda. Comenzamos entonces con el objetivo fundamental o el objetivo más amplio y luego decimos qué tiene que pasar para que se llegue a ese objetivo. El próximo paso sería el siguiente. Ustedes saben qué están haciendo para la investigación, conocen el tema, tienen ideas. No es que estén haciendo algo imposible que tenga que ver con la aeronáutica si son biólogos, por ejemplo. Entonces, les parece que saben qué es lo que tienen que hacer y saben qué quieren lograr. Tienen entonces los dos extremos del proceso y tenemos que conectarlos. Vamos a ir de derecha a izquierda para hacerlo. Aquí tenemos los resultados en el medio y nuevamente no son las acciones, sino que son los resultados intermedios. Número cuatro, estas son las normas principales. Mejor práctica número cuatro. Una vez que tienen la cadena de resultados, que tienen todo escrito, me gustaría que lo escriban como una teoría del cambio, que es una cadena de resultados, pero escrita en texto. ¿Alguien preguntó si la teoría del cambio y la cadena de resultados es lo mismo? Sí. Es como que la cadena de resultados tiene todos los recuadritos y flechas y la teoría del cambio está incluida en ese diagrama, pero también se puede escribir en inglés, portugués o español normal. Pueden escribir o redactar, digamos, qué es lo que dice la cadena de resultados. La mejor práctica número cinco, es que la mejor práctica número cinco, buscar asistencia técnica. Esto no es fácil. Esta no es una práctica estándar en todos los lugares. Esta es una de las razones. No tenemos mucha práctica. Una vez que lo hacemos una o dos veces, el proceso es más sencillo, pero se necesita prácticas para hacerlo bien. Al trabajar con un facilitador que comprenda el proceso, podemos mejorar muchísimo la organización. Y sé que ustedes van a tener facilitadores en sus proyectos. Así que eso me parece excelente y me encanta que DIAE esté trabajando con ustedes de forma práctica. Aquí tenemos algunos enlaces que pueden utilizar. Se los vamos a enviar por correo electrónico. Y pueden ver algunos recursos para poder entender cómo realizamos cadenas de resultados. Por ejemplo, tenemos el Open Standards que está en español y portugués también. Es el número dos de la lista. Y nuevamente, Open Standards va a tener mucho más detalles. ¿Se acuerdan de lo que me preguntaban? Porque hay un triangulito, violeta, hay muchísimos detalles y no tienen que saber todo eso para poder hacer una cadena de resultados para el DIAE. Ana está elaborando el protocolo y estoy segura de que ella no va a entrar en tanto detalle porque es excesivo. Y no me parece lo importante. Lo importante de la cadena de resultados es vincular las acciones con los resultados. Vamos a hacer esa investigación porque va a tener un impacto social de esta forma en particular. No estamos haciendo esta investigación para crear triangulitos lindos. No. Open Standards tiene muchísimo detalle que no van a necesitar, pero sí pueden utilizar la guía para comprender el proceso y saber cómo utilizarlo y que sea más fácil. Bueno, un cuentito. Cuando estén haciendo o creando la cadena de resultados, comiencen al final, siempre. Piensen en su destino final y luego vayan de ahí hacia atrás. Piensen qué tiene que pasar en cada paso para poder llegar a ese resultado deseado final. Y hagan una lista de todos los pasos. Y nuevamente, no está a nivel de la planificación de la implementación. No tienen que poner crear un grupo de WhatsApp para seguir hablando con la gente. Bueno, a veces eso es fundamental, pero es demasiado específico por lo general. Tienen que pensar desde la perspectiva de un objetivo principal, grandes objetivos, grandes logros para el proyecto y no de elementos tan pequeños, digamos. Por ejemplo, ayer vamos a hacer un taller por ejemplo, vamos a hacer un taller en el Sheraton de Puerto Rico puede ser importante o no, quizás es demasiado específico y no sea necesario. Cuando crean la narrativa de texto en la propuesta cuando están redactando, ahí sí comienzan al inicio. Entonces, leen la cadena de resultados de izquierda a derecha, crean la narrativa de izquierda a derecha, comienzan al inicio. Describen el proceso y hacen una lista de sus supuestos. Escriben la lista, supuestos, asumimos que bla, bla, bla. Y luego, si tienen que evaluar, necesitan un plan de evaluación para la propuesta, es mucho más fácil escribir ese plan en ese momento. Y nuevamente, están vinculando las acciones con los resultados. Para mí, eso es lo fundamental de la cadena de resultados que nos ayuda a entender el por qué que justifica nuestras acciones para garantizar que el trabajo que estamos haciendo vaya a tener el máximo impacto. y por eso a los financiadores les encanta esto, porque los financiadores no quieren dar fondos para algunos tipos de investigación. Si la investigación es básica, no necesitan todo esto. si queremos mejorar si queremos mejorar el conocimiento científico de forma amplia, no se necesita una cadena de resultados porque están intentando mejorar el campo de conocimiento científico. No es necesario en ese caso, pero si quieren hacer investigación que tenga un impacto en la sociedad o un impacto ambiental, entonces, allí sí son importantes las cadenas de resultados. Y el problema con la forma típica en que redactamos las propuestas es que utilizamos el mismo modelo que utilizamos para las ciencias básicas. Tenemos una sección al final que habla sobre el impacto más amplio en la sociedad y hay como dos párrafos y estamos tanto tiempo haciendo toda la propuesta y se cansan y escriben algo cortito. Bueno, eso me pasa a mí. Tienen que pensar en ese impacto en la sociedad desde el inicio y recuerden vincular las acciones con los resultados. ¿Cómo se hace? Bueno, muchas veces, fíjense aquí a la izquierda, así lo hago yo. Hago cadenas de resultados con tarjetitas autoadhesivas, post-its. Me parece que es muy útil porque uno se para, se mueve así en persona y mejor por la energía de la sala y le pueden dar a los diferentes grupos diferentes colores, por ejemplo, o decir todos los resultados intermedios azul, dos de las acciones con amarillo, lo que quieran. Fíjense aquí a la izquierda arriba, aquí tenemos un proceso de cadena de resultados que facilite en Canadá, en territorio de Whitehorse. Fíjense aquí en la pizarra que tiene una cadena de resultados muy compleja y están explicando cómo funciona. Es una excelente forma de hacerlo. Si están en este tipo, si están de forma virtual, en Zoom o trabajando en Teams, pueden utilizar un Jamboard también o pizarra digital. Jamboard es un producto de Google que es gratis y estos Jamboards también utilizan estos post-its, estas tarjetitas autodesivas y todos pueden ver lo que todos ponen. Es una forma de hacer esto, pero de forma virtual. Y también Miró es un programa similar, pero no importa, o sea, lo que funcione para su equipo. Eso está bien. Pero bueno, estos son algunos consejitos. Es importante reunir a las personas, escucharlos, escuchar lo que todos tienen para decir. Esto es lo que tienen que saber y esto tiene que ser parte del trabajo TD que están haciendo. Una cadena de resultados se puede hacer sin ser transdisciplinario. O sea, no es necesario ser transdisciplinario para hacer una cadena de resultados, pero sé lo que necesita el IAI y ellos quieren que ustedes tengan vínculos con resultados y acciones y que sean TD en su enfoque y tienen también construir relaciones con los actores y también confianza con los actores que participan en su proyecto. Preguntas sobre el proceso. ¿Alguien tiene preguntas? Bueno, esta es la última diapositiva y luego voy a compartir algunos ejemplos del programa de pequeños subsidios. sé que esto ya lo hablaron que era el programa de investigación previo a este. Aquí tenemos una lista de verificación a tener en cuenta cuando escriben las propuestas. Ana, les vamos a dar una nueva, así que no voy a dedicarle mucho tiempo a esta diapositiva. El equipo de Ana y del IAE está elaborando este tipo de lista de verificación para que todos evalúen qué tienen que incluir en la propuesta. Esta es la que utilizamos para el programa de pequeños subsidios. Y, por ejemplo, les pedimos que establecieran sus supuestos también, podrían usar un texto, un diagrama, pero esto hay que actualizarlo. Bueno, también les voy a dar algunos ejemplos del programa de pequeños subsidios, pero voy a dejar de hacerlo. Voy a darle la palabra a Ana para que conteste alguna pregunta o quizás haya algo más que quieran conversar o contestar las preguntas simplemente.